Amén María, por Dios entonces la reforma a la salud ya no desaparecerán las EPS ya Gustavo Petro le dio justico al expresidente Gaviria y entonces el expresidente Gaviria sigue muy contento, liderando con el partido liberal, uno de los sectores que apoyan a Gustavo Petro en la presidencia de la réplica. Y espere reunión extraordinaria próxima semana, no solamente la de la instalación de la mesa del ELN que también es importante, sino la del partido conservador que se sentarán a revisar y a definir cuál va a ser la posición que tome el partido en lo siguiente a partir del 16 de marzo cuando cerraron las sesiones. Y si al fin mantiene o destituye a quien ha sido presidente del partido, ¿no? Así es, así es porque ahí nadie entendió qué fue lo que pasó ¿Cómo es posible que una parte de las directivas digan que no y otra parte digan que sí? Ahí armaron un problema de las de la Madonna, no saben para dónde vamos Lo cierto es que va a haber reunión y se van a tomar decisiones. Vamos a ver qué dicen Bueno, en fin señores Está poniendo en riesgo algo que está funcionando relativamente bien y un poco complementando lo que decía el doctor Ramón Aves es decir, que la ministra posiblemente no comprende muy bien realmente las opciones que tiene las EPS. Veíamos ayer al presidente reunido con la mesa directiva, la junta directiva de la nueva PS a tres días de que vayan a erradicar la reforma. Es decir, siento que están un poco haciendo la tarea tarde y ellos no comprenden realmente cuáles son las opciones de las EPS y a pesar de eso quieren refundar el sistema. Pero voy a decir solamente un tema muy importante, porque la ministra básicamente dice que se han quebrado o se están quebrando los hospitales que no les pagan oportunamente a los médicos por cuenta de las EPS que pagan de manera atrasada las cuentas a los hospitales y las clínicas Mira, el 80% pero una cosa que va en contra de eso que es constitutivo es que de los 60 mejores hospitales de América Latina 24 están en Colombia. Si realmente fuera de todo cierto eso que está diciendo la ministra, eso no podría pasar. Y en el caso del régimen subsidiado decía bien el doctor Ramón Avela que hay un modelo que es solidario donde concurren distintos recursos por un lado son los aportes de los trabajadores y los empresarios, por otro lado son los recursos que vienen del presupuesto general a las personas que no están aportando se les presta prácticamente la misma atención que las personas que sí están contribuyendo pero te voy a decir que en el régimen subsidiado que es un tema que ha planteado la ministra en manera permanente, el giro directo es decir, que la ADRES le gire directamente a la IPS que le señala la EPS es del 80% y eso surge por algo que en cierta forma la ministra está tratando de volver a manualizar, fue algo que se había avanzado y es que las gobernaciones y los municipios eran los más los pagadores entonces se definió que era mejor que esos recursos los manejara la ADRES pero te iba a decir que la ADRES puede hacer ese giro directo precisamente por todas las funciones que decía el doctor Ramón Avel que ya cumplen las EPS si tú eliminas a las EPS la ADRES no tendría capacidad técnica por lo menos en un corto y posiblemente mediano plazo para reemplazarlas y poder hacer todo eso es decir, habría un desastre monumental entonces, son todas esas cosas las que nos preocupan a nosotros y es por eso que hemos dicho que la ministra está jugando realmente con fuego yo creo que en algunas reformas puede generar dificultades eso puede tener consecuencias no buscadas e inconvenientes pero en el caso de la salud un error grave el doctor Ramón Avel que ya cuida su mano Corcho que está engañando al país realmente diciéndole que está construyendo una reforma a la salud que supuestamente ha consultado con amplios sectores de la sociedad colombiana y lo dice porque ha realizado efectivamente la doctora Carolina Corcho desde hace meses si no años reuniones con los sectores políticos cercanos al pacto histórico a la izquierda colombiana y ha construido una propuesta de reforma unas ideas que ahora van a materializar en un proyecto de ley pero eso no significa una consulta amplia con la sociedad de hecho hace poco vimos como las asociaciones de pacientes los laboratorios farmacéuticos las EPS otros actores del sistema organizaciones gremiales médicas, etc. salieron a decir que no los habían consultado entonces me parece muy grave una deslealtad con la ciudadanía muy grave que la ministra diga que construyeron un proyecto que debería ser así consultado ampliamente con todos los sectores de la sociedad por supuesto con los sectores cercanos al proyecto político del pacto histórico pero también con otros sectores en donde estamos muchas otras personas que no somos cercanos a ese proyecto político un engaño pues que la hace merecedora de estar evidentemente en ese listado de lo peor del gabinete de Petro que es mucho de decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!